Nuevas subidas en el IBEX 35 después de dos jornadas de descanso por las vacaciones de Semana Santa. El selectivo español está muy cerca de los 8.700 puntos, un nivel que no ve desde febrero del año pasado. Las subidas en Europa se han producido después de que Wall Street comenzará la semana registrando nuevos máximos históricos. Dentro del IBEX han destacado las caídas en acción ante la noticia que señala que Estados Unidos se plantea establecer aranceles a la industria eólica de España. También han cedido con ganas a la red eléctrica o Siemens Gamesa. En el lado positivo han destacado las alzas de MAFE, BBVA, Indra o Sabadell. La jornada ha estado marcada por las nuevas provisiones del FMI. Los datos muestran que la economía española será la que más crezca en 2021, un 6,4%. Estos datos también han animado a Wall Street, que al cierre del mercado europeo cotiza con signo mixto tras una apertura bajista. El S&P 500 ha marcado nuevos récords. El S&P 500. Los datos muestran. Los datos muestran se han находido desde lower. Lasчивaciones de leerce habétrica holdov. Los datos muestran se han violó. Los datos muestran se han discovered a la que más piancies Los datos muestran se han mercatólican. Gracias por ver el video.